Octubre provee la mejor vista del año del rey de los planetas, Júpiter, surgiendo en el este después de la puesta del sol y dominando toda la noche a través del mes de octubre. Use binoculares para observar la danza de sus lunas, así como sus órbitas alrededor del planeta. Pegaso, el gran cuadrado con forma de caballo de la mitología griega, cruza durante toda la noche los cielos de otoño. Su cuerpo se nota por estar formado por una gran área conocida como el gran cuadrado. Pegaso hospeda la primera estrella conocida parecida al sol, que tiene un planeta extrasolar llamado 51 Pegasi. En la mitología griega la princesa fue encadenada a una roca cerca del mar para que fuera llevada por un monstruo. En la mitología griega la princesa fue encadenada por un monstruo. En la mitología de Andrómeda, la gran galaxia de Andrómeda, una isla de millones de estrellas. En una noche clara, noche oscura, esta aparece como un manchón borroso. Aproximadamente a 2.5 millones de años luz, M31 es la galaxia espiral más cercana a nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, y el más distante objeto que usted puede ver a simple vista. Los binoculares y un pequeño telescopio revelan que M31 tiene un núcleo y unos brazos en espiral. La galaxia de Andrómeda se mueve lentamente acompañada de una galaxia menor, M32. El planeta Marte surge en el este poco antes del amanecer. La galaxia de Andrómeda Esta es la lluvia de estrellas conocida como Oriónidas.